El 7 de agosto de 1819 el ejército comandado por Simón Bolívar derrotó al ejército realista en la batalla del puente de Boyacá. A partir de entonces esta fecha se utilizó para la posesión del cargo de presidente de la República de Colombia. A casi dos siglos de esta gesta asumir a la presidencia el candidato Iván Duque del Centro Democrático. Iván Duque llegó al Senado de Colombia hace cuatro años de la mano de Álvaro Uribe, fue su compañero de curul y adicionalmente fue también elegido como vocero en el cual se depositó toda la confianza ante este político exmandatario colombiano. A través de la campaña del no al acuerdo de paz Duque ganó notoriedad llevando una gran cantidad de votos de los jóvenes a este movimiento. En compañía de su fórmula vicepresidencial, Marta Lucía Ramírez logró derrotar al candidato de izquierda Gustavo Petro en dos rondas de elecciones. Los retos de Duque son grandes, consolidar los acuerdos de paz alcanzados por Juan Manuel Santos en estos últimos años, además de hacer modificaciones que ha prometido durante su campaña. Otro gran reto es el resurgimiento de los carteles de narcoparamilitares que han dominado todavía zonas del país, entre ellos el cartel del Golfo. El cartel del Golfo pervive después de la violencia generada por el conflicto paramilitar y guerrillero en Colombia y también ha logrado fuertes apoyos de los carteles de las drogas mexicanos. Duque recibe también un país políticamente polarizado tras una fuerte campaña de descalificaciones entre ambos bandos, de signos de derecha y de izquierda. Duque ha planteado realizar reformas fiscales y al modelo de justicia colombiano, lo cual generará grandes tensiones dentro del país. A esto podemos agregar las tensiones recientes con Venezuela, que en este fin de semana, tras el atentado, algunos dicen que presunto a Maduro, atacó al gobierno colombiano mostrándolo como un patrocinador de esto y al igual que a otras fuerzas de la derecha. La debacle económica venezolana ha llevado a más de un millón de personas a buscar refugio en Colombia, además de la escasez de víveres que ha fomentado el contrabando entre las dos naciones. Esta crisis podría escalar ante el acorralamiento internacional que sufre el gobierno de Maduro y convertirse en una amenaza a la endeble paz en la región.